Gracias por continuar con nosotros. No más información este día, la presidenta del DIF estatal Brenda Ruacho dijo que el DIF entregará este año alrededor de 1500 becas a niños de escasos recursos e hijos de madres solteras. Con lo que es becas para estancias infantiles, que es un programa nuevo donde el gobernador se comprometió a poder apoyar a las madres, padres, trabajadores que lo necesitaban. Y bueno, el año pasado cerramos con 9200 becas para estancias infantiles, donde estamos trabajando con 358 estancias infantiles en todo el estado. Y ya tenemos 80 estancias infantiles comunitarias, que son en las colonias donde no se encuentra una estancia infantil establecida. Ahí capacitamos a la persona que ya de antemano cuidaba a los niños en la colonia y le hacemos estudio psicológico y le ayudamos a fortalecer la infraestructura del área donde va a cuidar a los niños. Y con la finalidad de sensibilizar al personal del ayuntamiento que está en contacto directo con la ciudadanía, la presidenta del DIF municipal encabezó la capacitación referente a la identificación y atención de personas con discapacidad por autismo. Es precisamente para sensibilizar a todo el personal del ayuntamiento que tiene atención al público sobre esta discapacidad del autismo. Es priorizar que esas personas puedan de inmediato ser atendidos y que nosotros pudiéramos detectar. ¿Por qué? Porque las personas con autismo no tienen ningún rasgo físico que pueda determinar que esa persona tiene algún padecimiento. Entonces, nosotros al momento en que la señora Iliana nos presente cómo nosotros pudiéramos detectar de acuerdo a su comportamiento, pudiéramos detectar este tipo de discapacidad, pues nosotros obviamente trataríamos de darle su prioridad para que puedan retirarse con tiempo de los trámites que realice.